Nací detrás de los bosques Vivo feliz en el campo, me crié labrando la tierra Crecí detrás de la yunta, agarrado de narado Los mezquites de mi tierra son para mi algo sagrado Yo soy el hijo del campo, soy igual que águilas reales A mi me hicieron la cuna con cañas de los maizales Yo soy el rey de la sierra con mi mano lo demuestro Yo represento a mi tierra, soy campesino completo Yo soy el hijo del campo, soy igual que águilas reales A mi me hicieron la cuna con cañas de los maizales